hola amigos bienvenidos a un nuevo tema de estas conexiones pro salud hablando de la digestión hasta ahora llevamos tres y espero que que ya haya yo conseguido alterarles un poquitito el pensamiento que tenían ustedes hasta ahora hemos hablado ya de diferentes conceptos simplemente voy a recopetitular un poquitito del tercer tema los otros los dejo en sus conciencias y espero que sean asentadas en su entendimiento el último tema mencionamos acerca de las comidas sin ruedas comidas sin ruedas que era una manera llana de decir comidas que no avanzan no tienen no tienen la capacidad de avanzar una por el tránsito de todo el tubo digestivo y que crean el problema del estreñimiento crean el problema de los de los divertículos crean el problema de las hemorroides crean el problema de la fermentación y el hecho de que tenemos muchos de nosotros hasta nueve comidas acá adentro haciéndose descomponiéndose y pudriéndose en lugar de alimentarnos comentábamos también como el manual merc el manual de las condiciones médicas nos demostraba y nos indicaba que cuando tenemos una condición tal por ejemplo como la diverticulosis o la diverticulosis tenemos pequeños divertículos dentro de ellos tenemos material fecal tenemos pus y sangre y todo eso es reabsorbido en nuestro sistema por eso a veces nos sentimos cansados por eso a veces nos sentimos como que no tenemos energía en relación a no tenemos energía déjenme de hacerles un inciso mucha gente viene donde me dice oscar nosotros escuchamos lo que tú nos dices o han venido a consultar conmigo y dicen no no pero si yo hago ya todo eso yo hago yo bebo el agua yo yo pongo ruedas a mis comidas o fibra soluble a mis comidas etcétera etcétera y hago todo lo que tú lo que tú dices y yo ya lo hago pero cuando llegan las cinco de la tarde es que no tengo energía estoy súper cansada o estoy súper cansado y yo luego entonces pregunto usted hace ejercicio y me dice ah no ejercicio es que no tengo tiempo claro es que usted no está en forma que le hace pensar a usted que si se cansa subiendo una cuesta va a tener la energía suficiente para aguantar todas las horas del día el cuerpo necesita estar en forma tan solo para poder llegar al final del día todavía con energía así que es un pequeño inciso para recordarle que lo que el ejercicio puede hacer la dieta no puede hacer y lo que la dieta puede hacer el ejercicio no puede hacer ambos se compaginan conozco mucha gente que están bien informados y practicantes de una buena dieta y sin embargo no hacen ejercicio y creen que se siente que van a ser más sanos y van a sentirse mejor por el hecho de que su dieta es relativamente correcta y cuando se sienten cansados y sin energía empiezan a pensar que tal vez es una deficiencia de magnesio o tal vez tengo una deficiencia de hierro puede ser pero en muchos de los casos lo que esas personas necesitan es empezar a hacer ejercicio y ponerse sus cuerpos en forma ok tras este inciso déjeme mostrarle el tema de este de este día combinaciones de pobreza combinaciones de pobreza así que vamos a introducir el tema de las combinaciones de comidas y vamos a descubrir que muchas de las combinaciones de comidas más populares en realidad son combinaciones nacidas de la pobreza nacidas de una crisis nacidas de una posguerra y de una necesidad y que ahora se han convertido en platos nacionales cuando en realidad estaban ahí tan solo para saciar una necesidad inmediata en un estado de pobreza ok así que pero antes lean conmigo por favor la siguiente afirmación estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general la información presentada no ha de ser interpretada o usada en el tratamiento de casos individuales consulte con su profesional de la salud hasta el momento les he mostrado el enemigo público alfa y habíamos comentado que era el la letrina el toilet y el diseño como tal luego el enemigo el público beta el estrendimiento en sí y descubrimos cómo de todas las condiciones médicas que un individuo puede puede pasar a lo largo de su vida el estrendimiento es una de las primeras sino las la primera en la vida de un ciudadano moderno ok ahora antes de introducirle el siguiente enemigo público les quiero dar un recordatorio para que aprovechen ahora y tengan un vasito de agua según según escuchan este tema y puedan beber un poquitito según avanzamos un colon seco no va así que les recuerdo que cojan un vasito de agua y que ese vaso de agua no se lo levantó donde un golpe que ese vaso de agua a ver si si está acabado para el tiempo que acabamos con la información del tema de hoy ok bueno enemigo público gamma así que presten atención yo voy a quedarme calladito por dos segundos mientras el enemigo público gamma aparece en sus pantallas y no es la luna no es la luna es bacteria putrificante en otras palabras es la bacteria que sabe cómo podrir para negociar con los alimentos que llegan que ocurre que cuando nosotros tenemos un tipo de bacteria ideal o idóneo ellas saben qué hacer con los alimentos saben qué hacer con las proteínas cuando las proteínas vienen las diferentes cadenas de aminoácidos aminoácidos llegan hay cierta bacteria que facilita la la separación de esos aminoácidos las uniones de esos aminoácidos las uniones de las grasas las la la descomposición a en en de de azúcares complicados a azúcares simples etcétera 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 pero hay otro tipo de bacteria que no sabe cómo actuar de una manera saludable sabe cómo cómo acabar con 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 el desecho y lo hace a través de pudrir de la putrefacción ok desafortunadamente nuestro estilo de vida es más instigador al crecimiento de este tipo de bacteria que al bacteria que la bacteria correcta lean conmigo la sigue lo siguiente todos los bebés nacen con un revestimiento permeable del intestino para que puedan beneficiarse plenamente de la alimentación de calostro de su madre cuando un bebé nace antes de que la primera gota de calostro entre entre en el cuerpo de ese bebé este ese bebé por dentro es estéril el tubo digestivo es totalmente estéril no ha habido nada que a que haya facilitado la presencia de bacteria cuando el calostro entra dentro de ese bebé y es la primera leche de la mamá de hecho en inglés se le llama la leche dorada esa primera leche que la mamá aporta de color de hecho no blanco pero más más bien amarillento es la que puebla todo el tubo digestivo de ese bebé y genera que ese ambiente estéril por primera vez en todos los nueve meses de gestación ahora que el bebé ya nacido por primera vez que se empiece a poblar de bacteria ok con toda esa bacteria generada ahora por el calostro cuando la mamá ahora le da leche al bebé la leche se convierte en un prebiótico prebiótico significa comida para la bacteria viva probiótico significa que es la bacteria viva en sí entonces el prebiótico es la comida del probiótico ok entonces el probiótico es la bacteria el prebiótico es la comida que se le está dando en este caso es la leche de la mamá cuando la mamá le está dando la leche del pecho no existe una combinación errónea porque la leche de la maña de dos horas antes combina perfectamente con la leche de dos horas después en el bebé no hay contaminación no hay fermentación y hay una cantidad tremenda de comida o de prebiótico para la bacteria que empieza a poblar todo el tubo digestivo en números impresionantes hay tres bacterias básicas que a través del amamantar al bebé se manifiestan en el tubo digestivo del bebé acidófolos bífidos y casei esas tres básicas a no ser que el bebé nunca reciba la leche de la mamá y reciba leche de fórmula tan tan popular en estos días porque estamos tan ocupados déjenme hacerles un inciso nuevamente lo ideal es la leche de la mamá todo el mundo sabe eso ok los estudios lo revelan el sentido común lo identifica pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay situaciones y situaciones como les comentamos en un programa anterior en mi familia nosotros hemos abierto la casa como una casa de acogida para recibir niños que no pueden permanecer con la mamá o el papá por circunstancias ajenas a ellos pero en este en este caso los padres no pueden cuidarlos entonces hemos tenido en la casa niñitos de seis meses niñitos de tres meses y claro mi mamá mi esposa perdón mi esposa no tiene la capacidad para darles leche de madre entonces yo tengo que confiar de que se le ha dado sabiduría a un científico para formular lo mejor posible una alternativa que en situaciones como esta pueda servir para que este niño pueda crecer lo más sano posible entonces no es que esté en contra de la leche de fórmula hay circunstancias en las que es necesario e inevitablemente y lamentablemente esta es una de ellas pero siempre en lo posible lo más natural y apropiado va a ser ello otra de las razones es evidente cuando alimentamos al bebé con leche de fórmula tenemos esas tres bacterias los acidófilos bífidos y casei pero tenemos cientos de otras bacterias entonces ya no son esas tres ahora tenemos cientos de otro tipo de bacterias otro tipo de bacterias que normalmente no deberían estar allá y otro tipo de bacterias que no van a saber hacer lo que el cuerpo quiere y depende para que esas bacterias trabajen a la hora de asimilar alimentos y nutrientes de la comida entonces ya desde un principio estamos introduciendo en el cuerpo en ese sentido por ejemplo aquí en la primera foto que les muestro tenemos a un bebé bebiendo leche de fórmula entonces lo que tenemos que estar es al corriente que ya desde muy temprana edad estamos introduciendo en el cuerpo bacteria que no sabe negociar con los alimentos de la manera que el cuerpo necesita que la bacteria negocie con los alimentos entonces primero le damos leche de fórmula tenemos a muchos niños que sufren de de diferentes reflujos de diferentes gases etcétera y tan tempranito como una semana o dos semanas o tres semanas o cuatro semanas o seis meses y cuando le llevamos al doctor el doctor dice no no si es que eso es normal amigos eso es común pero no es normal que un niñito a esa edad tenga que estar sufriendo cuando se le está tratando de darle comida no es normal algo está pasando que lo tratemos de ignorar es diferente pero evidentemente tenemos la primera una primera condición una primera condición médica en ese niño el niño nos está diciendo en tan temprana edad que algo no está bien hay algo que hay que rectificar a veces incluso a través de la leche de la mamá por por cosas que la mamá come que pueden afectar a la calidad de la leche y al mismo tiempo afectar a como esa leche está siendo asimilada por el bebé ok pero déjenme decirles porque sea común no es normal es la primera condición de muchos niños y empieza a donde en el tubo digestivo ok luego evidentemente me imagino que aquí en España así como en Australia está la campaña de immunization ¿cómo se llama? de vacunación a los niños y una de las cosas que tenemos que estar al corriente no necesariamente de la vacunación pero de uno de los efectos secundarios que la vacunación va a tener en los niños uno de los efectos secundarios más básicos siempre se les dice a las madres que es el niño puede que tenga un poquitito de escocido y cuando le quitan el pañal pues efectivamente la pielcita la pielcita está bien escocida cuando el niñito pues ha tenido un pañal sucio ¿por qué? ¿qué es ese escocimiento? bueno es la bacteria buena que ha sido aniquilada y ha sido ahora expulsada es ácida y al ser expulsada en tal grande cantidad irrita irrita la piel del bebé ¿ok? luego evidentemente les enseñamos a los niños hábitos que no son naturales que estimulan el estreñimiento y hablamos de esto en el programa número 2 cuando el niño está enfermo le damos antibióticos ¿qué significa la palabra antibióticos? anti en contra de bióticos vida en contra de la vida el antibiótico está utilizado para matar bacteria ¿qué tipo de bacteria? la mala y la buena entonces tenemos que estar al corriente de que cuando estamos tomando por ejemplo antibióticos o cuando un niño está tomando antibióticos que no sólo la bacteria mala que ha causado la infección de oído la infección de oído o otro tipo de infección no sólo es la bacteria mala responsable de la infección que va a ser aniquilada por el antibiótico va a ser toda la bacteria incluida la bacteria buena que es la responsable que es la responsable para asimilar los nutrientes de los alimentos luego evidentemente ponemos a los niños en una dieta bien sana ¿a que sí? ¿ustedes saben lo que el azúcar alimenta? ¿a que? ¿la bacteria buena o la bacteria mala? la bacteria mala ¿y cuándo les damos estos regalitos a los niños? pues como se han portado tan bien se han dejado poner el antibiótico pues para celebrarlo y has sido tan valiente te vamos a dar un caramelo o sea por un lado el antibiótico está matando la bacteria buena y por otro ahora estamos introduciendo en el cuerpo un elemento azucarado que está estimulando el crecimiento y la propagación de la bacteria mala luego por supuesto esto les ponemos en una dieta súper sana ¿a que sí? una dieta que promueve la fermentación y la putrefacción ¿a cuál de las dos bacterias estamos alimentando? ¿a la buena o a la mala? más de la mala y luego claro los niños de hoy en día no juegan ellos creen que juegan porque se sienten delante del ordenador y le llaman jugar pero no juegan como jugábamos antes en las calles con la peonza y corriendo y saltando gastan la mayoría de las horas del día sentados o bien en el colegio o bien en frente de un ordenador o en frente de una consola con lo que significa que el movimiento peristático no está siendo ayudado con la actividad infantil y luego crecemos y nos ponemos a trabajar en digamos en una cadena o conductor de autobuses o taxistas tú sabes que cuando cuando eres un taxista tú tienes que llevar al cliente a su cita y tienes que llevarle a su destino y si tú necesitas ir al baño perdona pero el cliente está pagando y tú tienes que ir y me imagino que en ciudades como Madrid así como en ciudades como Sydney o Londres uno no encuentra baños públicos en cualquier esquina esto no es Japón donde en cada edificio hay un baño público normalmente en los países occidentales no existe ese concepto de tener un baño público en la esquina de cada edificio en Australia uno tiene que entrar en un lugar pagar por una botella de agua para que te dejen usar el baño así que luego nos entrenamos a mantener todo dentro ahora tenemos toda la bacteria errónea tenemos un montón de bacteria errónea en nuestro organismo que lo único que sabe es podrir la comida o los desechos de la comida y acabar con ellos de esa manera y al mismo tiempo estamos aguantando todos esos desechos para que no se vayan con lo que alimentamos más y más y más la propagación de la bacteria equivocada luego claro trabajamos nos duele la espalda y que vamos a tomar cuando nos duele la espalda bueno pues un algo para que nos quite el dolor un mata dolores entonces cuando cuando tomamos un mata dolor no solo mata el dolor también mata a la buena bacteria eso es lo que hace también los mata dolores y hablando de los mata dolores déjeme contarles una pequeña ilustración imagínese que usted está en su coche va conduciendo y de repente le aparece la luz verde indicando que le falta agua en el radiador así que usted lo está viendo y esa luz verde le está molestando realmente se acuerda que en la guantera tiene un destornillador y según está conduciendo usted no para sigue conduciendo coge el destornillador y hace así se cargó la luz verde acabó el problema se acabó el problema pero mató la luz la luz la luz era solo un que un indicador de un problema más allá así que usted sigue conduciendo y ahora aparece la luz roja y la luz roja le está diciendo que su motor también necesita aceite pero es que la luz roja le está molestando entonces coge el mismo destornillador y hace así y mata a la luz roja se le acabó el problema que sí se acabó el problema no ahora tiene un problema muy grande porque ahora no está al corriente de lo que está pasando dentro de su motor y dentro del mecanismo que mantiene ese auto con vida y de repente boom explosión y lo que le hubiese costado 30 euros en arreglar con un bote de aceite y un poquito de líquido para el radiador ahora le va a costar un auto nuevo el único problema es que estos cuerpos no se pueden comprar de vuelta así que cuando estamos ignorando las cosas pequeñitas como por ejemplo el estreñimiento o otros o el reflujo o o los dolores de estómago o los dolores de cabeza y usamos el destornillador ya no me duele ya se me ha ido el dolor se habrá ido el dolor pero no la dolencia lo que pasa que usted no la ve y usted no la escucha y luego escuchamos a gente que dice mira nunca tuvo ningún problema y de repente le encontraron cáncer como que la culpa la tiene el que fue a buscarlo ningún problema no 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 tenía ningún problema era totalmente sano y no tenía ningún problema pero de repente la han encontrado con cáncer sufría de estreñimiento ah un poquito pero eso y jaquecas ah sí pero y reflujo ah bueno pero eso que tiene que ver esas son las señales las pequeñas luces rojas y las pequeñas luces verdes que el cuerpo nos está diciendo desde tan pronto como un bebé con cinco semanas con dolor de estómago tan pronto y tan temprano en la vida de un individuo como un bebé pero no hacemos que otra cosa que llamarlo es normal es normal que sufra todo eso es normal que un niño esté estreñido todos los niños están estreñidos no no es normal es común y el cuerpo te está diciendo cuidado porque la bacteria que estás estimulando acá es la bacteria equivocada y el niñito tiene ocho años y pasa un gas y es como que tiene un individuo muerto dentro de ese cuerpo y ese niño solo tiene siete años eso es común pero no es normal ¿y qué tenemos después? pues después nos enfermamos ¿y qué vamos a tomar para la gripe? más antibiótico es curioso porque el antibiótico mata la bacteria la gripe es un virus no tiene ningún tipo de efecto en contra de la gripe aún y todo bueno ya estamos tan acostumbrados que usamos algo que mata bacteria para tratar de matar un virus y es imposible lo único que va a matar es la bacteria buena en su intestino la que le va a ayudar a asimilar los nutrientes y luego yo me pregunto ¿por qué tengo deficiencia en magnesio? porque no tengo bacteria que me esté ayudando a asimilar el magnesio de mis alimentos y luego ando caminando con esta cara así como como que estoy enojado al mismo tiempo como que estoy estreñido al mismo tiempo como que me siento hinchado al mismo tiempo como que como cualquier cosa y me hincho pero vamos a apagar esa luz vamos a tomar algo que me ayude a mi estómago a no sentirlo cuidado no vaya a ser que esté jugando usted con el destornillador y las lucecitas y luego algo grande venga hay que tomar medidas ahora que el cuerpo le está diciendo cosas hay que afinar el oído a lo que el cuerpo dice y luego evidentemente me siento tan mal tengo tanto dolor de cabeza que lo que necesito es un café ¿usted sabe lo que el café hace a la bacteria a la bacteria buena? ¿usted cree que el café es amigo de la bacteria buena? ¿sabe usted que el café puede alterar el pH de su estómago y afectar la digestión no de la comida presente sino de la comida siguiente? las proteínas son asimiladas en el estómago con un pH del 2 usted va a comer un filete lleno de proteína a las 2 de la tarde pero a la mañana se ha tomado un café el café que usted se tomó a la mañana va a afectar el ácido clórico de la tarde a la hora de asimilar esa proteína y va a alterar el pH de su estómago así que usted va a tener dificultades digiriendo el filete de la tarde por el café que tomó a la mañana aparte que el café en sí también no es muy amigo de la bacteria amigable si la bacteria amigable es amiga de usted pero no del café y el café tampoco de ella así que al final finalmente yo me pregunto ¿y cómo es que tengo estos dolores? ¿y cómo es que tengo este hinchazón? ¿por qué cualquier cosa que tomo me produce así como mmm ah ya sé alguien me ha dicho he escuchado alguna vez que vamos que es bueno beber agua así que yo voy y abro el grifo de mi casa y lleno una botella de agua espero que esté usted consumiendo agua como mínimo filtrada como mínimo filtrada ¿por qué? porque de la manera que el agua es tratada es tratada para matar ¿qué? para que no haya ¿qué en el agua? bacteria que pueda causar disentería y cualquier otro tipo de de dolencias ah o sea que el agua potable de la llave está diseñada y tratada para matar bacteria ¿y ahora yo qué hago? yo ahora lleno una botella entera y me la bebo ¿qué me va a matar? la bacteria efectivamente espero que a día de hoy haya comenzado a beber como mínimo agua filtrada como mínimo este nuevamente les muestro acá es el el sistema digestivo el tubo digestivo en sí desde el exófago estómago intestinos que aproximadamente son a una distancia entre siete y medio a ocho y medio metros es responsable de la asimilación de nutrientes de los alimentos ahora les vamos a mostrar una combinación súper famosa de alimentos una combinación súper popular de hecho prácticamente todo país avanzado está con esta combinación de alimentos y vamos a ver cuán efectiva y cuán nutricional es en realidad ¿ok? bien vamos a empezar con las proteínas concentradas este grupo aquí a la derecha se va a llamar las proteínas concentradas y las proteínas concentradas estamos hablando de la carne el pescado las aves los huevos los lácteos todo aquello de origen animal esas son las proteínas concentradas y las vamos a poner aquí al lado en su pantalla al lado derecho ¿ok? por otro lado tenemos los carbohidratos concentrados tenemos las patatas luego tenemos la pasta el arroz blanco el pan blanco los pasteles los cereales refinados con mucho azúcar el azúcar etcétera son son extremistas son son elementos extremistas porque son concentrados entonces estamos aquí en el lado izquierdo los carbohidratos concentrados los azúcares etcétera ¿por qué tenemos ahí a la patata? porque porque originalmente la patata en sí tiene nivel nivel alto de carbohidratos concentrados de todas maneras la patata en otros aspectos la vamos a tratar un poquitito diferente porque natural es un producto natural en sí y no es refinado como los otros que vemos en la lista entonces tenemos dos extremos dos extremos el primer extremo aquí en la izquierda aquí en la derecha las proteínas concentradas el segundo extremo aquí en la izquierda los carbohidratos concentrados yo personalmente no me gusta ir a los extremos la gente a veces me dice Oscar es que yo veo tu dieta y es un poquito igual un poquito extremista ¿no? no, no, no si si mi si mi dieta es más o menos central no tiene tremendamente concentración de carbohidratos y no tiene tremendamente concentración de proteínas es un poquito más balanceado ¿quiénes están en la dieta extremista? vamos a verlo proteínas concentradas son digeridas básicamente en un ambiente ácido ¿ok? en un pH 2 y básicamente en el área del estómago ¿ok? en el estómago en sí es donde las proteínas concentradas se digieren entonces necesitan un ambiente ácido y el órgano más básicamente destinado para ello mayormente es el estómago por otra parte los carbohidratos refinados empiezan a ser digeridos en la boca con una con una enzima llamada amylase y esta enzima empieza a romper digamos las cadenas de carbohidratos complejos a más simples y luego se neutraliza hasta cierto punto en el estómago y luego cuando pasa el dúo de no hay otra vez nuevamente el amylase de pancreático que continúa y finaliza la asimilación de esos carbohidratos y la transformación en azúcares simples entonces esta zona de aquí los carbohidratos concentrados necesitan un ambiente alcalino esta zona de aquí necesita un ambiente ácido si miran la pantalla pueden leer conmigo que combinar proteínas concentradas con carbohidratos concentrados es que que dice la peor de todas las combinaciones alimentarias alimenticias la peor de todas las combinaciones alimenticias y vamos a explicar el porqué ¿qué hay aquí en el medio? en el medio tenemos por ejemplo las legumbres tenemos los vegetales los vegetales de hoja de hoja verde tenemos los vegetales con diferentes colores la zanahoria etcétera al mismo tiempo también tenemos las frutas aquí en el centro por ejemplo si yo le hago la pregunta lentejas proteínas o carbohidratos muchas de ustedes pueden decir ah proteínas no 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 las lentejas tienen proteína pero tienen alrededor de un 14% de proteína todavía siguen teniendo un 60 un 70% de carbohidratos pero es un producto que en sí naturalmente tiene esa proporción aproximadamente 14-15% de proteína y 70% de carbohidratos ¿ok? entonces en sí están están las proteínas los carbohidratos enlazados de tal manera que funcionan en una unidad no son extremistas para acá en la cual no tenemos tenemos alto porcentaje de carbohidratos y no son extremistas para acá porque aquí tienen alto concentrado de proteínas un 50 un 60 un 70% de proteínas ¿entienden? dependiendo del tipo de carne o producto que estamos hablando entonces ¿qué está aquí en el medio? los garbanzos los garbanzos proteína o carbohidratos la gente dice ah no si los garbanzos tienen proteína claro tienen proteína pero todavía estamos hablando de un 70 75% de carbohidratos con un 14 un 16% dependiendo de la variedad de proteína pero es una unidad que viene así de una forma natural no estamos nosotros cogiendo de acá y mezclándolo con acá estamos comiendo algo que en sí naturalmente existe naturalmente así en esa combinación de naturaleza entonces cuando estamos hablando de de que comemos proteínas cuando estamos comiendo legumbres lo que realmente estamos diciendo es que estamos comiendo proteínas a un nivel adecuado 14 15 16% no 50 60 65% de proteína porque un exceso de proteína lo único que genera es amonia y esa amonia se convierte en el ciclo de urea en ácido úrico y el cuerpo tiene que expulsar lo cuanto más pueda y lo que no pueda problemas de artritis para muchos de nosotros ese es el regalo que un exceso de proteína le da a usted entonces arroz integral si bien el arroz blanco está aquí el arroz el arroz integral por ejemplo está aquí tiene carbohidratos por supuesto que tiene carbohidratos tiene proteína claro entre un 10 y un 13% pero está balanceado por la naturaleza no porque yo cojo para acá algo refinado y azucarado y lo mezclo con algo para acá ok entonces las verduras las verduras son los verdes es el grupo verde si bien estas dos es el grupo rojo el grupo de los extremos el grupo verde está por acá de las verduras es el grupo verde es el grupo central a mí personalmente me gusta ser equilibrado no me gusta ser extremista y me gusta ser centrado así que ya se pueden imaginar más o menos de que me alimento diariamente vamos a ver cuando yo como las proteínas necesitan un ambiente ácido en mi estómago luego como en el mismo plato algo del lado de acá de los concentrados carbohidratos concentrados estos necesitan un ambiente alcalino cuando yo estoy introduciendo la impregnación de mi saliva y del amylase en el estómago está alterando este producto tan refinado y tan extremista en este lado está alterando la concentración y el pH en el estómago elevando del 2 y empujándolo hacia arriba en lugar de un pH de 2 lo sube hacia arriba cuando lo sube hacia arriba ahora el estómago está teniendo dificultades de digerir la proteína concentrada entonces tenemos un problema ahora tenemos un ambiente en el estómago donde tenemos proteína concentrada músculo por ejemplo de un animal que eso es lo que es un filete es un bistec es el músculo del animal en un ambiente no del 2 sino un poquitito más arriba y no se está digeriendo bien y el no digerirse bien ¿usted sabe lo que pasa con un pedazo de carne cuando está a 37 grados de temperatura en un lugar húmedo y oscuro se empieza a podrir y cuando se empieza a podrir tenemos también el amigo este de acá el que tiene una concentración tremenda de carbohidratos simples y complejos y al mismo tiempo acá estos azúcares cuando están un tiempo en un lugar como el estómago sin hacer nada pasan de ser azúcares a ser alcoholes siempre suelo contar la historia de mi hermano cuando años atrás ha mejorado mucho en su dieta creo que por las malas influencias de tener un hermano como yo estaba comiendo unas patatas fritas con un patatas fritas con un un bistec y en el centro tenía unos pimientos y según lo comió al cabo de un tiempo surgió en él lo que yo llamo el efecto champán y fíjense a ver si usted reconoce el efecto champán es este ¿lo vieron? lo voy a hacer de vuelta efecto champán que está indicando que aquí hay una especie de fermentación se está generando de fermentación pero ¿sabe lo que le llegó a la boca al sabor de mi hermano? le llegó el sabor del pimiento a ver ¿dónde está el pimiento? el pimiento está aquí en el grupo del medio el grupo el grupo verde aquí el grupo seguro pero lo que le llegó a la boca cuando después del efecto champán fue el pimiento ¿sabe lo que dice mi hermano? dice el pimiento el pimiento no me sienta bien a mí o sea no es el hecho de que hayas cogido de un extremo y del otro extremo y los hayas juntado y ambos extremos no estén siendo asimilados en una digestión correcta en tu estómago en estos momentos ¿le culpable es de quién? ¿del pimiento? siempre paga el pato el pimiento no la mala combinación les voy a mostrar unas imágenes que quiero que vayan conmigo bien despacito y vamos a mirar los ingredientes con lo que estos platos se componen ¿ok? ¡boom! esto lo pongo allá en Australia porque es popular allá me imagino que aquí en España con la dieta mediterránea este tipo de comida no se come ¿no? ¿qué hay arriba? pan ¿qué tipo de pan? pan blanco ¿le echan azúcar? por supuesto también tiene o sea no solo es concentrado por la harina blanca sino que encima le echan azúcar ¿qué hay en el medio? proteínas concentradas y queso le echamos un poquitito más de patatas fritas que hay una enorme diferencia entre una patata frita y una patata cocida patatas fritas y luego ¿qué vamos a beber? pues un refresco bien frío una lata del refresco más popular de 600 mililitros contiene 16 cucharadas de azúcar o sea más de esto más de aquí más concentrado todavía en este extremo y tenemos la carne y el queso en este extremo ¿y qué crea? por este lado fermentación por este lado putreflexión cuando la proteína no ha sido digerida y llega al duodeno hay una enzima llamada tripsin o en español sería tripsina la tripsin está destinada a separar los diferentes bloques de aminoácidos para ser asimilados por el cuerpo pero claro eso teniendo en cuenta que el estómago ha hecho su trabajo y ha expuesto esas uniones para que la tripsina pueda cortarlo cuando la tripsina ve que no puede cortarlo porque el estómago no ha hecho su trabajo porque la digestión en el estómago no ha sido favorable y las condiciones no han sido favorables entonces la tripsina dice perdone pero usted no puede entrar en el sistema sanguíneo porque usted no puede ser formado en aminoácidos sino es una proteína completa y proteínas completas no pueden entrar directamente al sistema sanguíneo porque crearían una reacción en el sistema inmunológico y la creación de anticuerpos así que dice la proteína ¿y qué hago? tire para adelante no puede pararse aquí no hay aparcamiento y no puede usted ser absorbido en nuestro sistema tire para abajo tire para abajo y cuando tira para abajo tira para abajo al colon y el colon dice a la proteína formada que no ha sido digerida ni asimilada le dice ¿y tú qué haces aquí? bueno me han mandado para aquí y para abajo ya pero tú deberías haber sido asimilada en bloques de aminoácidos sí pero es que el estómago no tenía el pH correcto bueno a mí no me debería estar llegando dice el colon proteína formada yo auqui lo único que tengo son estos individuos se llama la bacteria mala y estos individuos lo único que pueden hacer no es no es asimilar los aminoácidos no es cortar las cadenas correctamente lo único que pueden hacer es incinerarte podrirte y descomponerte y eso huele y huele feo oh miren lo que acabo de poner pizza pizza ¿qué hay en la base? harina refinada en este lado ¿qué hay en la parte de arriba? el salami y el queso de este lado ¿de dónde viene la pizza? la pizza viene de Italia efectivamente pero viene de una época de pobreza viene de una época de malestar una época en la cual era época de hambre en el cual un trozo de pan seco y duro se comía junto a un trozo de parmesano mohoso porque había hambre ¿desde cuándo la comida del hambre se ha convertido en la comida más popular? entonces ¿cuál es la pizza que yo como en la casa? mi esposa no hace una base de harina refinada porque nosotros no somos extremistas así que no hace una harina de en este lado de acá hace una harina de un grano completo con el porcentaje correcto no refinada no blanqueada sino con el porcentaje correcto hace la base de aquí del medio hace la harina tenemos una maquinita para hacer la harina hace la harina y hace la base ¿ok? de momento estoy en el medio luego le pone algo encima una salsa de tomate que ya hace o etcétera de momento seguimos en el medio luego le pone diferentes vegetales pimiento aceitunas etcétera de momento seguimos en el medio y ahora lo de arriba ¿qué le vamos a poner arriba? bueno le podemos poner cashew cheese ¿cómo le llaman ustedes al cashew? el cashew es un fruto seco creo que le llaman marañón marañón ella hace una salsa con marañón con este cashew o a veces con almendra y una salsa líquida que cuando la pone sobre esa pizza luego la pone en el horno la temperatura en el horno la solidifica y tenemos pizza completamente hecha en la zona del medio no ningún tipo de extremo ¿se dan cuenta? mis hijos comen pizza fish and chips como dicen en Inglaterra y si usted es de Nueva Zelanda fish and chips el pescado en este lado el rebozado y las patatas en este otro nuevamente una comida de pobreza y de escasez ¿saben por qué le ponían limón al pescado? porque antes no tenía las mismas máquinas cámaras frigoríficas que tienen ahora y cuando el pescado llegaba al puerto ese pescado olía ¿por qué olía? la proteína se estaba echando a perder entonces los marineros para poder vender ese pescado le echaban limón porque hay una reacción química que neutralizaba el olor y ahora ¿cómo se come el pescado? se come el pescado de una manera elegante con limón y no nos damos cuenta que la razón por la cual se comía con limón empezó a ponerse el limón al pescado era para evitar que los clientes olieran como el pescado estaba echado a perder a veces adoptamos tradiciones que son tradiciones de pobreza y las ponemos como que son ¡uh! ¿de dónde viene el jamón? de la pobreza de cuando el único que tenía tierras era el señor del castillo o era el señor de la hacienda y todo el resto eran los segadores los que le trabajaban la tierra pero tierra suya no eran posiblemente igual tenían un pozo y un poquitito de territa pequeñita de una casa de adobe pero podían mantener un cerdo y al mantener el cerdo el cerdo es un animal maravilloso porque es cerdo y come de todo así que le puedes dar de todo las cáscaras de todo todo lo que te sobra y se lo come porque es cerdo porque es un puerco y engordaba y cuando se mataba al cerdo en época de hambre en época de sufrimiento y de hambruna se mataba al cerdo claro ¿qué haces? ¿no tienes refrigeración? y sin refrigeración ahora el animal ese se te va a echar a perder ¡ah! pero ahí entró el curado y cuando se curaban los chorizos y cuando se curaban el jamón ahora podíamos llenar el estómago con algo por el resto del año por el hecho de que nosotros no éramos dueños de la tierra y ahora vamos a los supermercados y pagamos mil euros por cerdo por pata de jamón de bellota mil euros por comida de hambre ¿y cómo la comemos? con pan hoy cerdo pan en bocadillo comida de hambre ¿ustedes saben que la pasta con salsa de tomate no apareció en Italia hasta el siglo XIX? ¿cómo sabemos eso? bueno porque el tomate viene de Perú entonces tenemos la pasta refinada por este lado y luego tenemos la boloñesa la carne en este lado y encima le ponemos el parmesano también en este lado y lo mezclamos ¿cuál es la pasta que yo como en la casa? bien tenemos la pasta si puede ser integral mucho mejor o si puede ser incluso de otras cosas que no sean incluso el trigo para variar un poquito puede ser pasta de arroz puede ser pasta de maíz digamos que lo tenemos en ese extremo pero yo en lugar de hacer una boloñesa hago una napolitana en otras palabras es pasta con salsa de vegetales entonces el vegetal del medio es el comodín se puede casar con este de acá o se puede casar con este de acá pero no cases los dos extremos eso ocurre también en la vida real si tú coges a dos personas que son totalmente opuestas ese matrimonio no va a dar resultado correcto esas dos personas esos dos ingredientes son totalmente opuestos entonces tengo aquí la pasta tengo aquí una salsa napolitana y que le voy a poner arriba en lugar del parmesano bueno en mi casa le ponemos almechano ¿sabe lo que es el almechano? es cuando coge las almendras y las pulverizas de tal manera en la máquina que te queda así como harina de almendra entonces la almendra está aquí también porque no es producto de animal está aquí en el medio entonces tenemos los espaguetis la salsa de tomate encima y en la casa mis hijos y yo ponemos el almechano y acabamos de comer pasta pero todavía central todavía centrado nuestra mixta nuevamente aquí tenemos el pollo con las patatas y un poquitito de ensalada para que nos limpie la conciencia esto lo pongo para los australianos esta foto la pongo para los australianos esto se llama un meat pie meat pie o una una empanada de carne la palabra carne en australia meat de acuerdo a la definición gubernamental aquí pueden incluir cualquier cosa canguro pueden incluir conejo pueden incluir cualquier tipo de carne entonces tenemos la base de la empanada que está acá y el interior que está acá vamos a los españoles entonces esa duele bocadillo de chorizo chorizo acá el pan acá ¿de dónde viene? de la pobreza tenía un propósito cuando no había nada que comer hasta cierto punto se podía justificar porque no tenían otra cosa que comer esa gente pero que esto se haya convertido en el plato nacional jamón pan blanco ¿de dónde viene? de la pobreza no me tomes el pelo el bocadillo de queso el queso acá el pan blanco acá ¿de dónde viene? de la pobreza lo cierto es que a día de hoy aquí en España es una lástima que nos sigamos alimentándonos como en la pobreza las galletas con azúcar por supuesto y la leche en este lado el desayuno español ¿de dónde viene? de la pobreza entonces si tú te alimentas de pobreza tu salud será pobre para para concluir creo que ya les he dado suficiente voy a hablarles de un de un jarabe se llama sweetest bitters este se encuentra en Australia espero que lo puedan encontrar acá en España de alguna u otra manera y para ello les voy a explicar en qué consiste son hierbas bien amargas allí en Australia lo venden en las herbolisterías es una es un es un jarabe bien bien popular el sweetest es suecia y beetles es amargo es una receta de hierbas amargas sueca y es bien popular posiblemente y realmente espero que herbolarios herbolisterías aquí en en España puedan puedan tener si no esta botella que me imagino que no pero al menos la fórmula en sí cuando utilizo algo así bien yo veo a mi mamá aquí en España igual cada cuatro o cinco años entonces yo cuando llego mi mamá me espera con la mejor tortilla de patata que existe en el mundo doce huevos y las patatas ¿de dónde viene la tortilla de patata? de las guerras carlistas pobreza guerra y hambruna donde había una patata y había un huevo mezclémoslo y llenemos el estómago pero yo veo a mi mamá cada cuatro o cinco años entonces ella me hace esta tortilla de patata yo soy vegetariano entonces me dice ella en su mente dice bueno es lo único vegetariano que ella considera seguro para alimentarme entonces me hace esta enorme tortilla de patata y yo me siento a comerla y mi mamá se sienta al lado mío a verme comer el hijo ha venido de Australia y se sienta a verme comer y yo lo como y lo disfruto es la primera tortilla de patata que tengo cuatro o cinco años y lo disfruto luego me levanto le doy un abrazo a mi madre y le digo eres la mejor cocinera del mundo te amo mucho eres la mejor mamá del mundo y lo digo de corazón y luego me voy al baño y me traigo las sweetest beers desde Australia y me echo un poquitito y la mezclo con agua y me lo tomo para aliviar el estómago para que no haya para que no me sienta mal para que no me siente mal en sí ok claro que esto no es un cura todo muchos de ustedes pueden tener reflujo y pueden tener indigestión etcétera si ustedes creen que ahora yo voy a ir a la herbolistería y voy a coger estas hierbas amargas suecas y esto me va a arreglar todo no 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 esto no le va a arreglar su intemperancia si usted decide seguir usando ingredientes extremos y alimentarse de una manera extremista esto no le va a solucionar el problema hay que ir a una zona más central y cuando de vez en cuando por circunstancias nos tengamos que salir a un lado o al otro o fuera de nuestra rutina pues tener esto a mano para ayudarnos un poquito no es la solución solo es una ayuda en casos específicos y lo he puesto ahí para ustedes ¿les ha asustado? acompáñenme para el siguiente programa programa número 5 ¡Gracias!